Promotora Italia presenta La regla de la cumbia Marisol y la magia del norte La regla de la cumbia Extraño amor Que al ver nuestro retrato Estoy yo en el coliseo El palacesto de mi regla Marisol y la magia del norte Estúpida que fui a creer Solo en tus palabras Quizás debí estar loca Porque siempre perdoné Todas tus mentiras Lo que a mi más me da rabia Es saber que me engañabas A pesar que te di mi amor Y tú no más ¿Qué harías eso? Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quieras más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Marisol Si Todos al palacesto Piazza Primio Mayo Sexto San Giovanni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video